Seguro que muchos de vosotros tenéis dudas a la hora de elaborar una dieta que acompaña vuestro entrenamiento, especialmente a la hora de aumentar distancias y mejorar vuestros objetivos. Lo mejor, ya lo sabéis, es acudir a un especialista. La nutrición, la clave de todo. Vale, ¿Nombre y apellidos? Vale, Jesús Campo. Fecha de nacimiento. Vale, muy bien. ¿Motivo de la consulta? Pues me noto más floja porque me quiero preparar carreras de 15 kilómetros y quiero sentirme con más energía, con más fuerza, pero sin coger peso. Vale, cuéntame un poquito los hábitos alimentarios que llevas hasta ahora y la actividad física que desempeñas a lo largo del día, ¿vale? Desayuno, venga, ¿qué sueles tomar? Cereales, tindexés y mi desnatación. Muy bien. Vale, ¿el almuerzo? Tostada con aceite. ¿La actividad física cuándo la desempeñas? Pues durante la semana, dos o tres veces a la semana. Agüester, Body Power, es una gimnasia. Y luego voy a correr dos días de la semana. Vamos a coger ahora los datos antropométricos. Veremos también cómo estamos a nivel del organismo y todo. Y ya en función a ello vemos los errores nutricionales que estamos cometiendo, cómo podemos acoplarlos y así ya realizamos el tratamiento más personalizado, ¿vale? Ahora estamos en normopeso. Esto también, el riesgo de salud que conlleva según tu índice de masa corporal es muy bajito. Por lo tanto, esto nos beneficia, ¿vale? Entonces, tú tienes un metabolismo basal de 1.295. Esto es las calorías que tu organismo necesita para realizar funciones vitales, ¿vale? Entonces, el peso mínimo tuyo estaría entre 49-400 y el peso máximo 66-400. La tipología que tú tienes es ginoide. Es la morfología típica también del sexo femenino. Y bueno, esta morfología lo que pasa es que puede conllevar algunos problemas tipo así más estéticos como celulitis, retención de líquidos, etc. Por eso es muy importante también cuidarnos mucho la alimentación. Midiendo los cuatro pliegues, el tricipital, que son los cuatro pellizitos que yo te he hecho, ¿vale? Nos saca el porcentaje de grasa que tenemos en el organismo. Ahora mismo tenemos un 30% de grasa, ¿vale? Está dentro de saludable, que estás dentro del rango, pero justo en el valor máximo. O sea, a partir de aquí, si cogiésemos un poquitín más de grasita, ya pasaríamos a estar en un estado alto. Por lo tanto, para la prueba física que tú te quieres preparar, etc., esto tenemos que bajarlo mucho más. Una vez ya tenemos todos estos datos, lo que vamos a hacer es, como yo ya tengo tu día a día un poquito, también los gustos y la forma de alimentación que tú tienes y con la antropometría, vamos a elaborar la dieta, ¿vale? Es un tratamiento muy personalizado y nos vamos a acoplar también a tu ritmo diario para que te resulte muy fácil cumplirlo. Bueno, ya tenemos aquí el informe de dieta, ¿vale? Y ahora voy a proceder un poquito a explicártelo. Mira, aquí tienes un poquito de información de la importancia de estar a dieta, de por qué modificar los hábitos y todo un poquito para que tú en casa le des un vistacito, ¿vale? Que es todo más o menos lo que hemos comentado anteriormente. Los métodos de cocción que vamos a emplear también los tienes aquí delimitados. Tenemos que realizar una dieta en cuanto a calorías entre 1.634 y 1.700. Aquí tienes, pues día por día, repartido en las distintas tomas, pues el plato como lo hemos titulado, los ingredientes que lleva ese plato y las cantidades, así como las recetas, ¿vale? Porque así realmente es, leemos y ejecutamos lo que yo te he dicho. Así lo tienes todos los días hasta el siguiente día que nos veremos que será de aquí un mesecito, tres semanitas. Con esta alimentación tienes todos los requerimientos cubiertos y garantizará que tú realmente aguantes todo tu entrenamiento sin tener ninguna carencia y ninguna fatiga. Y luego, bueno, también a modo para que facilitaros las cosas, pues tenemos también por semanas la lista de la compra. Así es más fácil para la hora de organizarte y tener únicamente lo que vamos a emplear en dieta. Y así evitamos tentaciones. Bueno, María Jesús, todos estos son tus datos, todo lo que tienes que seguir. Espero que todo vaya muy bien. Cualquier cosita, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Antes de hacer ninguna modificación tú, me lo comentas si tienes algún problemita o algo. A partir de ahí lo modificamos y espero que vaya todo muy bien. Clínica Tecma, la tecnología más avanzada. Policlínica con los más prestigiosos profesionales. Especialistas en medicina deportiva. A sólo 30 minutos de Valencia. Clínica Tecma, la mejor medicina a tu alcance. Bueno, pues aquí lo dejamos. La semana que viene, más Planetas Print. Hasta luego. Música Automobica LEnc ISO Música Música CC por Antarctica Films Argentina